Música Bueno amigos, esto es todo lo que sacamos de la cabecita aquí tenemos todo lo que es la grasita la carnita, aquí tenemos el cachete, un cachete que nos quedó esa es la lengüita y este es el seso Música Hola amigos, el día de hoy haremos una cabeza de un ternero esta cabeza es muy pequeña, así que ahora vamos a ver como la vamos a hacer este es el tamaño que tiene, es muy pequeñita pero vamos a ver cuantos tacos nos salen cuantos crees que nos salen unos 5 5 para cada quien bueno aquí tenemos los ingredientes los que vamos a usar para esta cabecita aquí tenemos cebolla, una lata de chile chipotle, ajo pimienta unos tomates aquí tenemos 4 chiles guajillos pero yo creo que vamos a usar 3 no se porque tengo 4 este si 2 chiles pasilla le vamos a poner unos chilitos de árbol tenemos este laborel y hoja de aguacatillo también vamos a utilizar vinagre ahora le vamos a poner un chorrito listo ya estamos limpiando la cabeza ahora vamos a pasarla ya está hirviendo el agua ahora vamos a agregar la cabecita la vamos a poner así y aquí tenemos le quitamos la lengua y así la vamos a poner igual que entera ya cuando esté cocidita vamos a quitarle este este pellejito pero mientras así lo vamos a dejar ahora vamos a poner solamente sal y ajo y el laborel le pondremos unas 10 pimientas gordas al ajo y el laborel un puño de sal ahora vamos a esperar solamente un momento para echarle el guiso que vamos a licuar enseguida aquí pondremos unos tomates para que se tatemen también vamos a poner los chiles estos salen en un minuto esto es muy rápido ay se me cayó el chile y la hoja de aguacatillo igual lo vamos a darle una asadita en un minuto lo sacamos ya tenemos aquí los tomates y los chiles asados ahora lo vamos a licuar aquí tenemos 5 tomates todo lo vamos a poner en la licuadora están asaditos para que sepa muy rico aquí tenemos la cebolla aquí está la hoja de aguacatillo asadita igual y todos los chiles vamos a ponerlo aquí todo como es una cabeza muy pequeña pues aquí nos da con este poquito de ingredientes ahora que si vas a hacer una cabeza muy grande pues necesitas el doble de ingredientes aquí le vamos a poner chile chipotle solo le vamos a poner dos chiles le pondremos un poquito de orégano seco un poquito y le vamos a poner vinagre de manzana un chorrito ahora vamos a agregar agua y lo licuamos en este momento ha pasado apenas una hora y le vamos a agregar lo que licuamos se lo vamos a agregar ahora solo nos toca esperar pues depende vamos a checarlo en una hora y media o dos horas más a ver como queda como es una cabeza muy pequeña pues yo creo que va a ser un poco rápido ya pasaron tres horas de que pusimos la cabecita ahí adentro ahora si la vamos a retirar ya tenemos lista la cabeza de este temerito ahora lo vamos a picar y nos vamos a hacer unos taquitos que van a estar súper suaves vamos a probarlo así así quedó esta cabecita que tenemos aquí este es el tradicional cachete ve como se como se deshace esta carnita es muy suave ahora lo vamos a probar y también lo vamos a aquí todo se come vamos a comer el ojo o el ojito lo vamos a hacer intacto ahorita lo voy a picar y te voy a mostrar como nos vamos a comer todo esto aquí nos vamos a hacer un taco de ojo con un poquito de carne ahora le vamos a poner cebollito no debe faltar nunca la salsita verde de guacamolito ahora lo vamos a probar a ver que tal nos quedó quedó ricarda esos tacos estuvieron súper suavecitos estaban muy ricos este animalito tenía apenas cinco meses accidentalmente murió el pobrecito y lo tuvimos que comer entonces ahora tenemos me voy a quedar comiendo esta lengüita no te la enseñe así quedó la lengüita esto nos va a dar como para diez tacos bien bien servidos bueno amigos suscríbete para que pueda ver los siguientes videos que vamos a hacer nos vemos en un próximo video de fuego al carbón no te la enseñe no te la enseñe Gracias por ver el video.